Seguimos ampliando las informaciones, a solo horas deben ser el plazo otorgado por la Junta Central Electoral para la inscripción de candidaturas. Varios partidos políticos presentan inconvenientes en la provincia de Sánchez Ramírez. Dauri Reyes está con nosotros desde la Junta Municipal Electoral de Cotui y nos amplía adelante. Dauri, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y en estos precisos momentos, varios partidos políticos acuden a esta Junta Municipal a realizar la inscripción de sus candidatos, pese a que solo restan horas para vencerse el plazo, que de hecho fue extendido por la Junta Central Electoral. Pero cabe destacar que aparentemente entre los partidos mayoritarios de esta localidad ha habido varios inconvenientes, lo que ha provocado el retraso para acogerse a este proceso. Parece que los demás partidos no han podido llegar hasta este momento, pero llegarán en el transcurso de esta noche. Como es natural en toda organización política, cuando hay la escogencia de candidatura, alguna gente se siente inconforme, pero eso es la realidad, nosotros completamos una boleta, completamos la cuota de la mujer, tenemos un par de jóvenes en nuestra boleta y nada, eso es un proceso que en el camino, eso se arregla. Por otra parte, a través de informaciones llegadas hasta NCDN, la boleta congresual presentada por el Partido Revolucionario Moderno podría ser reestructurada, pese a que no cumple con la cuota de la mujer. En ese sentido, los dirigentes perremeístas apuntaron lo siguiente. La ley habla de que la proporción en términos del 33% que le pertenece a la mujer dominicana es una cuota en términos congresual nacional. Tenemos como jurisprudencia en la provincia de Sánchez Ramírez, que en el 2006 fueron tres hombres. Tanto el Partido Revolucionario Moderno como el Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados han presentado varios inconvenientes en esta localidad durante la inscripción de sus candidaturas. Por el momento es toda la información, ahora regreso con ustedes al estudio. Tauri, muchas gracias por tu informe.